Bienvenidos, duelo de Titanic entre Carlos Martín el Tsunami vs Robinson Cano, el capitán de las estrellas orientales Estamos en el Estadio Kikeya, la base está llena, parte alta de la primera entrada Aido Sao, viene el lanzamiento, le cantan el primero a Robinson Cano, ya tiene uno en su cuenta Guapiando el Tsunami, se prepara de nuevo Viene el lanzamiento, swing tirándole, no encontró nada, se mete solito Robinson Cano en el hoyo Ya tiene 12 strikes, 0 bolas, sabrá nadar, el capitán de las estrellas orientales El Tsunami, viene el lanzamiento, Faw hacia atrás Robinson Cano cuidando la zona de strike, haciéndole swing a todos los que ven cerca de la zona El Tsunami de nuevo, viene el lanzamiento Robinson Cano está sacando un batazo fuerte, puerto de jardín central, la bola va a picar Y se van a vaciar la base, viene doblando ya el capitán de las estrellas orientales Robinson Cano por el segunda, viene para tercera, viene el tiro Sey en tercera, se le fue la bola, pero está cerca, no se puede hacer nada Apúntele ahí, triple remolcador de tres carreras a Robinson Cano Que pone el partido, tres carreras por cero Qué clase de batazo, ahí vemos el Tsunami Viendo el daño que le acaba de hacer Robinson Cano Vamos a la repetición, mi gente Bien lanzamiento Una recta medio a medio, que Robinson Cano no perdonó, mi gente Y se le internó allá atrás, en lo más profundo Qué clase de batazo de este capitán de las estrellas orientales No niega, mi gente, que es una leyenda del baseball dominicano Ahora vámonos a la parte alta del segundo inning Donde Miguel Cano también sonó a Carlos Martínez, el Tsunami Hay corredores en segunda y en tercera Dos estrellas tiene Miguel Cano, está en el hoyo Viene el lanzamiento, Miguel Cano está sacando un batazo por el medio del terreno Y va a picar de gi Vienen dos carreras más para las estrellas orientales Miguel Cano pone el partido, cinco carreras por cero Qué clase de línea de Miguel Cano Ahí estamos viendo la repetición de ese gisremolcador de dos carreras Miguel Cano está buscando volver de nuevo a la grande liga Ahí estamos viendo ese buen contacto que acaba de hacer Está haciendo un buen trabajo esta temporada Si sigue así pronto, lo vamos a ver la mayor poniendo números para la República Dominicana Ahí estamos viendo la repetición, mi gente, de ese batazo de Miguel Cano Ahí están viendo a Vidal Brujan, el hombre de la jugada Clase de batazo de Miguel Cano, mi gente Wow, qué animal es este Ahí se llevan al Tsunami apaleado Después de este abuso que acaban de hacer Miguel Cano y Robinson Cano Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy No olvides suscribirte y activar la campanita Recuerda que tenemos una rifa de tres tablets este 30 de diciembre Y si tú quieres participar solamente tienes que comentar los videos que yo subo Y darle me gusta a todos los videos que yo subo Esto fue todo por hoy Bye, bye